El espíritu alegre de los niños puede iluminar la aventura de vivir, juega, ríe, corre, imagina y crea. Es la etapa de la vida donde se construyen los sueños más bonitos. Llevamos la esperanza de un mañana brillante y un futuro feliz. Y también aprendemos a ser responsables. Yo me asumo a bajar el consumo. ¡Feliz Día del Niño!